Pero sentimos también mucho. Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. No creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido y hoy, que nunca he sido tuyo y hoy no sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, de qué tema de ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido y hoy, que nunca he sido tuyo y hoy no sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, de qué tema de ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, hey, ahora que ya todo terminó, como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, ¿no crees que te voy a dar un rincón, es siempre más feliz que más sabor? Y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido llorarme, que nunca ha sido tuyo llorarse, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, de qué te vale ahora presumir, con más, con más. ¡Gracias por ver el video!